Estamos en nuestro segmento de nutrición, le damos la más cordial bienvenida a Patti Moreno, nuestra nutricionista ya oficial del programa. Bienvenida Patti de nuevo a la Refit, un gusto tenerla nuevamente con nosotros. Gracias, gracias por la invitación otra vez y la verdad es que el tema hoy está bien interesante porque es algo que nos pasa a todos muchas veces. Muy frecuentemente, antes de empezar leyendo con el tema, agradecemos ahí su colaboración siempre de querer participar dentro del programa Patti y de regalarnos ahí un tiempito para compartir sus conocimientos con nosotros. No, ya sabes, este es un segmento que me gusta mucho y pues creo que puede ser muy útil para todas las personas, entonces espero que les ayude y les guste. Gracias, sí. En esta edición, esta semana vamos a estar platicando de alimentos que calman la ansiedad y también alimentos que nos ayudan a controlar un poquito, a bajarle un poquito al estrés, Patti. ¿Quién nos puede platicar al respecto? Claro que sí, muchas veces cuando ya sea por el ritmo de vida que uno lleva o cuando uno empieza a hacer ejercicio, ¿verdad? Le empieza como esa ansiedad y como ese estrés a las personas, ¿verdad? Entonces es bien importante que las personas primero que nada sepan manejarlo, ¿verdad? Que sepan cómo diferenciar cuando es esa ansiedad. Hay alimentos que son ricos en fibra, por ejemplo, los alimentos que son ricos en fibra ayudan a calmar lo que es la ansiedad, ¿verdad? Vegetales crudos, por ejemplo, tienen bastante fuente de fibra, las frutas crudas también las tienen, por ejemplo, manzana, ¿verdad? Pera, la zanahoria también es muy alta en fibra, entonces eso hace que uno llegue a saciarse, entonces baja esa ansiedad. Alimentos también como las almendras, ¿verdad? Y las manías son altas en grasas y en proteína, entonces eso hace que las personas pues se lleguen a saciar también y baje la ansiedad. Sí, por ahí hemos escuchado de que al comer ciertos alimentos, pues estos alimentos generan ciertas reacciones en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando comemos mucha azúcar, lógicamente nos ponemos más eléctricos o hay ciertos alimentos que después de comerlos nos crean esa sensación de hasta de sueño, ¿verdad? Pero nunca habíamos escuchado de que existen alimentos que nos ayudan a calmar un poquito la ansiedad y también la parte del estrés. Sí, claro, y son alimentos que uno normalmente come y no sea, no lo ha sentido, ¿verdad? Tengo muchas personas que en sus planes yo les pongo semillas y me decían el por qué las semillas. Te los dije aparte que es algo bien práctico como una refacción, ayuda a calmar esa ansiedad que a veces da en las tardes, porque no sé si se han fijado, en las tardes es cuando hay mayor sensación de ansiedad. Entonces, las manías o almendras es algo como al alcance y que suele saciar bastante. Igual hay alimentos que son precursores de triptófano, ¿verdad? El triptófano ayuda a bajar también niveles de ansiedad y de estrés, que son todos estos alimentos, por ejemplo, los cítricos, ¿verdad? La leche también ayuda a bajar como esa ansiedad. Incluso cuando, no se me va a olvidar que un día yo estaba estresada y mi abuelita me dijo, tómate un vaso de leche caliente, ¿verdad? Y realmente es algo que a uno lo hace sentir bien, o sea, le calma como esa ansiedad que uno tiene. Por ahí ese vasito de leche tibia o caliente también se recomienda a uno cuando uno también no puede dormir, ¿verdad, Pati? Y le dice uno que un vasito de leche tibia o caliente pues le ayuda a uno a conciliar el sueño. Claro, y de hecho muchos alimentos que son calientes, también el té, por ejemplo, ayuda a calmar la ansiedad. Yo también dejo mucho té, té verde, más que todo, porque no tanto que ayuda a quemar grasa, pero sí da esa sensación de bienestar y de como a calmar esa ansiedad y ese estrés. Cuando las personas están estresadas, a mí me pasa, yo también lo tomo. Cuando estoy estresada, después de un día largo, pues me tomo mi tacita de té y eso me ayuda a calmarme también mucho. Sí, cabal, yo creo que esos dichos vienen muy de abuelita, ¿verdad? Cuando uno ya con la abuelita le dice, llega y la abuelita lo ve a uno muy estresado, tómate un tecito, mi hijo, le dice uno y le sirve su tecito, ¿verdad? Son clásicas bebidas que le ayudan a uno a generar calma en el organismo, ¿verdad? Claro, y son saludables porque realmente creo que la alimentación de antes, pues es una alimentación ya primitiva, ¿verdad? Es bastante saludable y creo que sí debemos como empezar a traerla otra vez a nosotros porque es algo que nos ayuda, ¿verdad? Sí, por ahí los alimentos de hace unos años eran quizás un poco más orgánicos de lo que consumimos hoy en día. Claro, consumían bastantes verduras, que es algo que nosotros ahora hemos bajado mucho el consumo, ¿verdad? Tanto crudas como cocidas, es bien importante el consumo de los vegetales, tienen muchísimos vitaminas, muchísimos minerales, ¿verdad? Que nos ayudan tanto a nutrirnos bien como a bajar ansiedades, a suplir algunos desgastes en el ejercicio, ¿verdad? Es bien importante también. Sí, importante también conocer este tipo de alimentos, sobre todo hoy en día, ¿verdad, Pati? Que anda uno tan estresado por el ritmo de vida que vamos, ¿verdad? El conocer este tipo de alimentos y que de alguna manera nos puedan ayudar a sentirnos menos estresados, menos ansiosos, pues buenísimo. Ahora todo lo que ayude, aporte, pues bienvenido. Claro, claro. Incluso yo le digo mucho a la gente que no le tenga miedo a las grasas buenas, ¿verdad? Porque estas grasas buenas también ayudan como a calmar ansiedades, por ejemplo, lo que es el atún, el atún fresco, es muy, muy bueno. También el aguacate, muchas personas, obviamente, pues no comerse todo el aguacate, ¿verdad? Sino porcionado. Claro. Pero sí es muy bueno y ayuda a calmar ansiedades y estrés. Sí, y por ahí pues la recomendación que siempre hemos hecho dentro del segmento de nutrición, de que evitemos un poquito el meternos nosotros mismos a investigar, ¿verdad? Y asesorarnos como siempre de un profesional, en este caso de una nutricionista, y pedirle la recomendación a ella de qué nos puede recomendar para bajar un poquito la ansiedad y bajar un poquito el estrés, ¿verdad? Claro, sí. Siempre, siempre, siempre asesórense de un profesional, ¿verdad? Para no caer en mitos o algunas creencias de la internet, que a veces puede que le sirvan a una persona, pero no para todos es igual, por eso es de que el servicio que nosotras brindamos es muy especializado para cada persona y para cada estilo de vida que las personas llevan. Un deportista, por ejemplo, una persona que solo quiere ser saludable o una persona pues que se dedique a algo diferente también, ¿verdad? Sí, correcto. Importante lo que menciona el punto de que hablando de nutrición, siempre va a ser personalizado, siempre va a ser casos particulares y no porque le funcione a alguien más, nos va a funcionar a nosotros, ¿verdad? Porque cada organismo reacciona de maneras diferentes, ¿verdad, Pat? Así es, incluso con estos alimentos, ¿verdad? Que acabamos de decir, es bien importante que vayan con un nutricionista para que les diga las cantidades que deben de consumir de estos alimentos para que no les dé un efecto pues negativo, ¿verdad? O lo opuesto de lo que queremos tratar también. Correcto. Muy bien. Pati, agradecemos nuevamente su participación dentro del programa y muchas gracias nuevamente por compartir sus conocimientos con nosotros. Ahí estamos a la orden y pues cualquier duda no duden en preguntar. Muchas gracias, Pati. Este fue nuestro segmento de nutrición. Continuamos con nuestro segmento de entreno.